¡Zona segura! ¡Zona segura! Más vale prevenir que lamentar. No dejes que tus Reels o TikTok se conviertan en juego de ¿Dónde está Wally? Con tu información importante. ¿No sabes dónde poner los subtítulos sin que se tapen con las zonas de interacción y de descripción? No te preocupes, descarga las plantillas de zona segura que puedes encontrar en Google buscando Real Hostiles Save y ubícalas sobre la edición de tu video. Así podrás evitar que tus seguidores se pierdan de información valiosa. Recuerda quitar la capa de la plantilla al exportar el video. ¡Obvio! Ya no tendrás que preocuparte de tapar tu información importante. No hagas que tus seguidores tengan que sacar una lupa para leer tu información. Si este video te gustó ya sabes dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para ver más videos como este. ¡Chao! ¿Lo quieres? ¿Lo te vas a suscribir aún? ¿No? ¿No te vas a suscribir aún? ¡Ay sí! ¡Suscríbete! ¡Fácil! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!